a nivel sexual cómo es el dominicano porque oigan esto y vamos a compartir algo que metro me mandó ayer y es verdad a nivel sexual el dominicano es unipolvo como unipolvo o sea uno solo y ya dicen que eso es muy raro que eso tiene que ser para tú dices que como un vaso en un mismo acto jesús dale ahí dale oiga lo que dice esta tipa dale ya basta de callar la verdad acerca del hombre dominicano el hombre dominicano se le ha estado creyendo todos estos años diciendo que es el mejor en la cama porque nosotras callamos primeramente el hombre dominicano es unipolvo de uno no pasa y cuidado porque a ellos no le interesa el hombre dominicano en la cama es bueno el hombre dominicano es egoísta en la cama en la cama el hombre dominicano en la cama es como el palo que siempre quiere estar metido en el hoyo le coba el hombre dominicano yo difiero de chivato quiere que ella la de primero verdad que sí claro claro si tú haces una cuenta las mujeres la mayoría que la mayoría que han llamado han dicho que a veces que nunca se tuvo el hombre dominicano en la cama se truquea se truquea los pies una patilla se pone donde el aire le de los timbales sí 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 buenos días muy buen tema lo que pasa es el hombre dominicano que en eso ya cuesta chuleta si tú tienes mucha comida tú no tienes que comer todas juntas tú tienes tú come bien y guarda mañana y come bien mañana porque que no hay que necesitar seis tres y cuatro pocos en el país pero ustedes ustedes el hombre dominicano en la cama es supervisión lo que va a comer goli huele primero mide mide el aceite de camino de camino vas tú midiendo el aceite claro y te pasa el hijo por la parte de atrás como dije que tú te vas a rascar y ella mirando y la boca se te pone con el gallina el hombre dominicano en la cama quieren que le hagan sexo oral y no quiere hacer sólo la otra señor usted está loco eso es de ambos lados buenos días en estadísticas buenos días dispiérame activar cómo fue obligado que es difícil que el hombre dominicano señores usted lo ve en estadística es cuántas mujeres no lo dicen eso que nada más quieren que se vayan ahí el hombre dominicano en la cama es el hombre dominicano en la cama es que no le hablen de problemas porque no le van es verdad maestro que estamos ahí ahorita hablamos de pago entregue primero y después hablando buenos días buenas verdad que sí mi hermano claro porque a mí no me habla eso y eso que tengo la mujer y ella me dice pero es que está tan tranquilo tú una vez quieres para el otro de una vez el día pero que es que tú es que tú bueno si la pastilla todavía está está funcionando ejerciendo en ti el hombre dominicano en la cama es chuleador es chuleador chuleador y te chulea la oreja claro y los cuello y los cuello y los cuello chuleador buenos días y te chuleador hola oye que loco a esa tipa le gustó un calibre bajo como dijo el padre pero eso es cuestión de gusto si a ti te gusta la mujer tú uno y solo tú no te vas a quedar satisfecho tú le vas a querer seguir dando así que el hombre dominicano es demasiado enfermo brother y donde dejamos el refrán donde dice yo por más buena que esté después que me baseo no la quiero ni ver mentira del diablo eso mentira que si le gusta la tipa le vas a seguir dando está contigo está contigo el hombre dominicano en la cama es el mejor amante que hay yo no lo he cogido pero yo hablo por mí claro el hombre dominicano es fuego el hombre dominicano es metedeo si fingerea fingerea si 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 el me fue el me mete maestro no se da canción de general metedeo lo pensaste por saltar si escuchador por eso que te va rosario te acaba es diyokeador buenos días buenos días hola esa tipa tiene ella que revisar porque claro vamos a poner yo no me tengo respuesta que hace que en el valle que le pregunten ¿cuál es lo mejor de más un dominicano ah si el listillo castillo que se llama el chamaco es un cubano que siempre está pero vamos a poner el audio de nuevo eso es lo que dice la muchacha el hombre dominicano en la cama ya basta de callar la verdad acerca del hombre dominicano el hombre dominicano se lo ha estado creyendo todos estos años diciendo que es el mejor en la cama porque nosotras callamos primeramente el hombre dominicano es unipolvo de uno no pasa y cuidado porque a ellos no les interesa ellos ser felices ellos llegar al ecstasy no les importa si la mujer llega o no llega si ellos llegaron todo bien y la maté le di durísimo la maté y la mujer lo que esté sufriendo mi amor que ni sabe hay mujeres que tienen 20 años casadas y nunca han sabido lo que es un orgasmo eso es mentira eso es mentira ella le tocó un flojo no 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 hay mujeres que no han llegado cuando te lo dan por fin te dice sale como vibrando nadie dura 20 años con nadie que no la haga sentir bien eso es mentira a veces lo usan muchas mujeres para hacerte sentir a ti especial eso no miente muchas mujeres muchas mujeres yo no se tigaraje yo eres el único que me la ha sacado así y han tenido 60 hombres eso no miente hermano y tu ves que se aspechan de ti te ponen loca que pasa que hace el hombre inteligente no crece en usted que dice esa mujer eso es todo sigan ahí de machito buenos días el tema está interesante dale pero oye Sotillo Sotillo dale esto es verdad hay una mujer que yo la conozco tiene más de 20 años y ella a un hermano por tener mucha confidencia le confesó que ella no sabía lo que es un orgasmo y tiene un hijo y todos los dos cristianos pero Soto dice que es un orgasmo ella es solda pero esa mujer la que está hablando ahí parece que ella le tocó un tipo flojo yo te lo estoy diciendo tú sabes que es lo que pasa en honestidad el hombre dominicano dice se canta y se llora porque te dice dime lo que te gusta que te hagan y cuando la mujer le dice que le gusta que le hagan el tipo le dice y quien te enseñó de eso y donde te aprendió porque el hombre dominicano en la cama es inseguro inseguro buenos días buenos días el hombre vikingo de este lado hermano que dice el semente ojo si el hombre vikingo en esta parte a mi me tocó la mejor mujer del mundo la mujer mía abierta en base a eso y yo le digo es aquí le damos ahí montes en el carro ahí atrás le damos ahí donde quiera una marcasena nosotros oye nosotros tenemos un problema que queremos prohibir claro que cuando le hacen una vaina bacana a uno y una vez olvídese y aprendió y lo está haciendo con usted siéntase afortunado tú no sabes si ella vio un video y quiere sentir eso y quiere experimentar eso y usted lo pide y tú vienes y que quien te enseñó eso de ella y yo tenemos esa vaina que nos lo decimos los dos mira mami yo quiero que hoy nos enganchemos en el vaina hasta en el abanico si hay que subir si no subimos pero hay que buscar la innovación todos los días la innovación mira dice la bella rosy el hombre en verdad el hombre dominicano es egoísta solo piensa en satisfacerse él solo quiere que la mujer le haga el oral y no se lo hacen a ella y ahí anda un rato y ya usted es contradiciéndome a mi porque eso yo soy el vocero de la mujer aquí yo si tú sabes una de las cosas una de las razones porque la mayoría de las mujeres con el sexo oral no tienen un orgasmo con su pareja porque se bajan cinco minutos y comienza ya y ya y apresura a la mujer y pregunta y pregunta y hay un hombre que pregunta y claro claro escuchen y tú se has durado soy mujer y les digo la mayoría una preguntadera y ya y en que que tú tienes la mente a mí hasta que no me dan una patada que me mandan a la pared y yo y ya exactamente a mí me voy a dar un ojo para allá suéltame eso no se hace con prisa a mí me dice la sanguijuela hasta que yo no vea sangre no flujo ay no maestro bueno ya ya la administración no tiene todo bueno yo con cachuva que se panca bueno bueno esas mujeres que dicen que nunca han tenido un orgasmo tienen que estar con la pareja incorrecta porque yo he agarrado mujeres que ya antes de yo meter la mano están mojando porque les gusta el tigre mojar no es lo mismo nada pero no oye sí pero que es muy diferente a lo que estas mujeres dicen mira esa la que estaba hablando ahí eso no es así claro que no una cosa es que le guste físicamente y otra cosa es lo que se haga tú sabes que pasa que pasa entre el hombre y la mujer hay una cosa diferente la mujer la mujer tiene que ser estimulada para poder lubricar para poder disfrutar y tocarle zonas erógenas el hombre con que se le erecte el pene ya ya está con eso es suficiente no hay que darle más motivo dichoso no hay que darle más motivo mamo mamo tivo oye 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 yo que he sido un entendido en dar y recibir lector de libros de sexuales yo soy flojísimo porque yo leo la mujer en un 70% está insatisfecha sensualmente mira dice Dilenia desde Madrid de España mi expareja más reciente es ecuatoriano y dijo que cuando vuelva a tener a alguien procurará que sea dominicano porque le fue bien conmigo pues dice o sea llegan días el ecuatoriano es el que tiene el puesto número uno en el ranking de los penes más grandes de latinoamérica claro ecuatoriano claro señorita Laura señorita Laura buenos días yo hice un experimento que mujeres mías dímelo buenos días muchachos muy buenos días mira lo primero que yo quiero decirte es que los muchachos de Billy Moore que van rodando ahora mismo incluyendo el compañero que va al lado son todos unos flojos ¿por qué? se trata mal son todos unos flojos ya uno los va conociendo ay mi madre mira mira hermano mío yo creo que que eso que dice el audio la dama quizá a ella le tocó un tipo que no es muy detallista en la cama tú sabes porque déjame decirte que habemos muchos hombres que no eyaculamos hasta que no vemos la mujer satisfecha eso es verdad eso es así eso es relativo y hay otro que se le importa mi amor ellos se despachan primero y después le dicen como el cuero ah tú quieres que yo te haga llegar a ti pues págame a mí entonces yo he empujado a mujeres yo tengo una puta exacto yo también yo también porque uno también tiene metro ¿qué vas a hacer? exacto yo me quito ¿y qué es lo que pasa? yo he puesto plata en el malecón exacto la puntilla la puntilla entonces tú tú quieres cambiar de posición y que para durar más ellas que no y que no eso es culpa de ustedes también que uno termine rápido para cobrarle rápido a uno sí oye pues tú paga yo sí oye oye pues tú paga oye pues déjame decir déjame decirte algo no todos son los que son ni los que están señores no podemos juzgar no podemos juzgar a todos los hombres iguales los hombres dominicanos la mayoría no somos malos jamás me entraña maestro porque a usted le gusta generalizar mucho yo siempre le corrijo a usted ella está generalizando en ese caso con ese hombre que tiene esa mujer tan frígido seguro la frígida es ella el maestro no paga chivato no no paga a él se le descuenta automático el hombre compra y paga pasa pero no paga buenos días buenos días hola Pedro Blanco mira ese tema de la mujer que dijo que tiene que ser cuatro años y que nunca tiene un hogar tú sabes de qué culpa es de la misma mujer que empiezan a elegir pareja por una conveniencia no porque le gusta mira Ari mira desde que un hombre le gusta a una mujer al igual que una mujer le gusta a a un hombre nada más con tú acercarte ya tú tienes una excitación claro entonces ¿qué pasa? ya ahí tú estás dos pasos ya de tener un orgasmo tú sabes cualquier cosa que haga ahora imagínense usted le busca a una mujer que no le gusta pues nada y se mete con un interés y tener relaciones con ella es imposible casi para una eyacular ahora cuando a uno le gusta cuando a uno le gusta oye cualquier cosita que haga no está ahí ya de una villera tú has estado con pocas mujeres entonces si tú dices eso eso es en el caso de los hombres lo mismo que dije ahorita en el hombre es diferente porque le basta con tener una erección darse tres maniguetazos o que una mujer ya chuan chuan y listo pero pero eso dice que la mujer tiene que deber el hombre y en dos segundos tiene un orgasmo tiene que ser estimulada la mujer es como los huevos como es cada huevo diferente hay ovalado hay puyuce hay hay de dos yemas hay yemuse hay muchas claras ¿sabe dónde está la culpa? de la mayoría de las mujeres que duran 20 años yo tengo conocidas y tengo amigas que me han dicho 23 años de matrimonio 30 años de matrimonio y no habían tenido un orgasmo porque desde el día uno si Soto cogen el gustico pero no llegan desde el día uno le dicen al hombre que si llegaron y comienzan a hablar mentiras entonces comienzan a hablar mentiras comienzan a hablar mentiras y ahí se jodió la vaina si pero hay hombres hay mujeres que no saben descubrirse a sí mismas y no saben descubrir si son frígidas porque hay hay hombres que si hay hombres que si sabemos trabajar sexualmente que si hacemos las cosas pero a la mujer de todas formas no siente me gusta la otra marca que la mujer sea White White House esa mujer mandala para un calito mire para que le de leche por tu herida ay ponme el tema de Dios en el de la leche por tu que le está llegando ahí a los mósitos déjalo por el whatsapp ahí nuestro comentario un día de chivato sí que quiero decirle a muchachos que ya hemos ahí que a veces no es que que están con el hombre equivocado que desde que se ven se excitan una cosa de la excitación otra cosa de los gamos porque hay mujeres que te gritan pila gold y te arruñan y no llegan porque hay algunas que son retardadas y tú no eres tan y tú eres perco por ejemplo por ejemplo la mujer de Spiderman la araña la araña la araña la araña y gata dominicano se satisfacen ellos no le importa que la mujer esté complacida quieren se abren ellos como que son las mujeres para que le hagan el sexo oral pero cuando tú se lo ponías y dices ay no venjuyen eso es rápido hay que ejecutarles rápido que viven con una quejadera y no quieren agotar el tiempo necesario así son ustedes así son ustedes que son los hombres salud hijos de tuta es que estamos equivocados porque en realidad el hombre cuando eyacula es cuando a la mujer le gusta mucho que no dura tanto pero ya cuando a la mujer no le gusta tanto que no le llama mucho la atención el hombre dura Jesús quien sabe cuánto dice hay hombres hay hombres que tienen la capacidad de retardar la eyaculación aunque le guste mucho la mujer por el whatsapp buenos días experiencia calle les voy a dar un consejo y un truco a los hombres para poder aguantar más en la cama y satisfacer a la mujer cuando estés llegando échale un poquito solamente un poquito que se te vaya esa sensación de terminar después para aunque sean cinco segundos a los cinco segundos que se te vaya esa satisfacción de llegar le sigue dando y verás que va a durar aunque sea veinte minutos más o sea que yo me dice una chica por acá buenos días cariño editado editado buenos días buenos días cariños saludos a todos a chivoto en especial con respecto al tema dice ya será con respeto con respecto al tema la dama tiene y no tiene razón porque a mí me ha tocado hombres con su descripción pero tuve un moreno que mínimo eran dos camumbazos consecutivos y hasta que no me satisfacía no terminaba no se apiaba ese moreno que más que más no eres tu mejor y más cuando hay uno atrás de una residencia que le da de setecientos sin pararse sin pararse Goldy no porque espérate yo soy de los que pienso que un kilométrico por eso yo siempre opto por y porque uno largo que sea intenso duro que de treinta y cinco cuarenta porque tú sabes que no espérate yo prefiero eso una jornada una jornada extendida como la tanda de la escuela una jornada extendida y que sea fogoso y bueno en vez de tres y cuatro ah no yo no puedo contar con eso yo lo recuerdo cada cinco minutos buen día mis amores buen día bueno yo estoy en la Guyana francesa y aquí hay muchas nacionalidades Guyaneses Surinamien Chino Haitiano colombiano de todos los lados y la nacionalidad que más me gusta es la Guyana y es verdad el dominicano no sabe no sabe hacer amor hay que salir de la pecera para saber lo que es el amor que dominicano no sabe hacer el amor oíste su refrán hay que salir de la pecera para saber lo que es el mar y hay una mujer que ha probado varias racionalidades ella está diciendo ella dice si no háblame de los guyaneses los guyaneses yo he escuchado que son parecidos a los italianos ay méteme guyanos no ese gullalo ahí gullalo ahí ay al gulladito mami a los gulladitos a los gulladitos mami a los gulladitos ahí 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 del hombre gullano he escuchado que los gullaneses son como los haitianos hacen el amor o tienen sexo despacio pero estimulando mucho las zonas erógenas acarician mucho besan mucho oyele el nombre penetran suave la tipa está venida ay me está corriendo a mi la tipa está venida me está corriendo a mi y que polvo y eso que vulgar soy yo y eso que somos y que polvo dale atención Esteban esteban dale buen día el mejor programa radio show que tiene el Cibao gracias Seneida de San Francisco hola bueno la verdad que eso está pasando mucho es cierto hay hombres egoístas que solamente llegan y ya pero eso es un un partido igual la mujer tiene que trabajar casi igual que el hombre para sentirse bien bendiciones de lo alto para todos gracias Seneida Víctor Esteves te mandó un saludo dale dale Seneida oiga no se sorprenda muchachones ay que usted escucha y que dura 30 y 45 minutos porque yo he durado eso gracias comiéndome la completa colega gracias gracias colega metro lo que dice que fue y yo si tu también si tu también el hecho de durar 45 minutos no es que no sea posible es que es mentira oye lo que el dice oye lo que el dice dando besos de todos 45 minutos no no es mentira hay hombres que tienen vuelvo y digo tienen la capacidad y la resistencia de de en el ejercicio Ari 45 minutos penetrando 30 minutos y 45 ahora ahora penetrando 45 minutos no dura no dura yo lo he visto este porque no es pegado tú no te vas a quedar pegado como los perros es cambiando cambiando de posición ahora 45 minutos sin sacarlo no no es sin sacarlo en ningún momento la dicha es sin sacarlo espérate hay que cambiar de posición ah por eso que te digo sin cualquiera sin cualquiera sin sacarlo eso dije yo es que no era un perro ni un puerco pégame la medicina ay 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 buen día DJ Gordy dímelo colegón Gordy yo estoy aquí en Estados Unidos bien y me concedí una choria y nada yo aquí no se anda mucho y ella me invitó para aquí aquí hay motel y ella me invitó y ella fue la que pagó y todo y ella pagó tres horas y yo creo que a mí no me fue tan mal porque ella pagó tres horas y y en esas tres horas fue un un cambumbazo por cada tres horas tres cambumbazos las tres horas señores este es de baboso seguimos seguimos este chivator dura más de 35 minutos a ese 45 pero al día de una hora yo le digo a él aaaay 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 hasta que el problema desde aquí lo queremos haooó aaaay yo te dije aaaay este es de 2024 ay exquisito yo te dije que hay hombres que si porque yo lo he vivido y si 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 ahora que a veces pegan pegan cosas ¡No se ponga creativo, mujeres! ¡Pompe la boca! ¿Mujeres qué? ¡Seguimos! ¡Atención a la Ichiwato! ¡Mándome la boca! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¿Después de eso? Buenos días, buenos días. ¡Ah, Ichiwato! ¡Hola! Yo estuve con una pipa y aquí. En una cabana. Ella no aguantó porque el hombre... Ella es el hombre que no aguanta. Igual las mujeres también. Ellas mujeres que no aguantan tampoco. Entonces, eso depende por los dos. Por el hombre y mujeres. Ambos los dos. Ah, que el dominicano no sirve. Es igual que las mujeres también. Mi hermano Michel de la Ruta, ¡Está activo! Dice la mujer que no sabe que no se le puede... Ah, dice que hay mujeres también que no se dejan ayudar y que te viven cohibiendo a los hombres. ¡Atajándole! ¡Atajándole! Y que no permite que haga sexo oral. Hay mujeres que... Porque tienen miedo a lo mejor de la forma en que ellas, cuando tienen el orgasmo, reaccionan. Muchas mujeres. Exactamente. Tienen vergüenza. Y yo conozco una estúpida que dice, ¡Ay, no! Yo no permito que me hagan sexo oral porque me lo deforman. Y yo le dije a ella, ¿Tú prefieres vivir con un coso lindo y no gozar nunca en tu vida? Llamó a una señora ahorita que es de la vida alegre diciendo que todos los hombres que ella ha probado, dominicanos, son flojos. No le creo. ¿Sabe por qué? Porque ella es la primera interesada en terminar rápido con el cliente. Maestro, corrijo. Primero, ella no dijo que es de la vida alegre. No, no, no. Segundo, escucha. No, te doy la razón porque responda que no tengo la audiencia. Sí, sí, sí. Bueno, Maestro, dice así. Yo duro más de media hora sin parar porque me gusta estar majando. Ah, pero si tu pene gago también dura mucho. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Los preservativos yo los prendo en candela. ¡Cacho! Que me derriten cuando empiezas a subir un bajo a goma. ¿Y tú sabes eso? ¿Tú sabes eso? Cuando en la calle te prenden, se desaparecen de ahí. ¡Venga acá! Cuando tú andabas en calle. Cuando andabas en calle. Cuando andabas en calle. No, no, no. Eso era antes. Cuando andabas en calle la mamá es que daba el arito en el pene del preservativo lo quemaba yo. O sea que tú estabas vencido. Tú tienes un pene sindicalista del falpo de una goma. ¡Ay, mi madre! Día nacional de la... Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.